¡Hey gente! Sean bienvenidos al canal un día más aquí en Advance Wars 2 Blood Hole Racing. Vamos a darle a esto, a continuar. Si se habrán dado cuenta en el capítulo anterior como que en el final del vídeo cambió el audio y cambió mi voz porque esa partida la dejé sin jugar por un montonazo de días. Fácil 15 días en lo que yo jugaba Final Fantasy y en lo que yo jugaba Kid Don't Gears para terminarlos. Los dejé súper muertos en el combate intermedio y no me acordaba de cómo ordenar el audio del vídeo ni nada de eso para que quede todo bien michelado. Así que vamos a seguir con este audio así que es hasta donde yo he podido ver bastante bueno así como está puesto ahora. En Ah, hicimos un ataque a full de potencia contra reloj para destruir a... no me acuerdo el OG enemigo en ese momento realmente. Lo que sí me acuerdo es el combate final del vídeo donde luchamos junto con Águila en contra de ese sujeto. ¿Cómo era que se llamaba también? No recuerdo. Los nombres de los enemigos se me van porque paso mucho tiempo de diferencia sin jugar. En fin, jugamos junto con Sami y Águila, destruimos unos cañones explosivos que fueron mejorados y que ahora disparan todos los días. Y nada, poco más que eso. Fue muy complicado ese combate me acuerdo nomás, el de Águila y Sami a la vez. Lo bueno es que pudimos adivinar que la forma... bueno, adivinar. Perdí una vez ese combate y después me di cuenta que lo más recomendable es con Sami escaparse sí o sí, conquistar abajo, hacer que Sami tenga sus propias tropas afuera y después ir a atacar... en forma de pinza, de una abajo u otra arriba, para ir en posición de pinza, cerrar y destruir los camines. En fin, divago mucho. Vamos con esto. La incomparable armada de Drake contra la Fuerza Aérea de Maverick. ¿Ah, Maverick? ¿Esta es Fuerza Aérea? Kat. Kat. ¿Ya has acabado el aeropuerto? Kat. Sí, he seguido tus especificaciones, pero... Kat. ¿Pero qué? Kat. ¿Estás seguro de que quieres un aeropuerto normal? Kat. Díjame añadir más prestaciones. Kat. ¿Prestaciones? ¿De qué estás hablando? Kat. Ya sabes, todo tipo de cosas, como un sistema de autodestrucción... Kat. No es necesario. Kat. Va, aburrido. Kat. Si está listo, me gustaría usarlo ahora. Kat. El enemigo se acerca. Kat. Adelante, es todo tuyo. Kat. He mejorado un poquito mis tonos de voz, la verdad. Kat. Debe decirlo. Kat. Y eso que estoy técnicamente enfermo de la garganta. Kat. Ay, pero soy bueno para cambiar de posición. Kat. Lo malo es que casi siempre tenía misma intonación. Kat. Pero bueno. Kat. ¿Cómo era la voz de este tipo? Kat. El enemigo ha destruido un... Kat. No. Kat. ¿El enemigo ha destruido un aeropuerto? Kat. Lo acabaron pronto, señor. Kat. ¿Y cómo no os habéis dado cuenta antes? Kat. Deben de haberlo escondido en alguna forma. Kat. Además, lo han construido en muy poco tiempo. Kat. A la velocidad del rayo. Kat. Ya veo. Kat. Gracias por la información. Kat. Buen trabajo. Kat. Sí, señor. Gracias, señor. Kat. Deben de haberse dado cuenta de que soy el único que puede navegar esas aguas. Kat. Aviones contra barcos. Kat. Las unidades aéreas tienen muchas ventajas, pero... Kat. Todavía no estoy hundido. Kat. Este viejo lobo de mar aún guarda un par de haces en la manga. Kat. Oh, eso, eso, eso. Kat. Les quita combustible y vida a los enemigos. Kat. Bien. Me acuerdo del último combate Que tuvimos de agua con este tipo Fue Eterno Info, términos Ah, este es un ataque total Literalmente tengo que ir y matarlo Bueno Si este es un destruir Y conquistar Me vale Eso sí Es obvio Que tengo que mover esto aquí Y empezar a desembarcar Ah, pero tengo que desembarcar aquí arriba Cierto, las islas Bueno, este se va a empezar a mover Bueno, está claro Tengo que conquistar primero el aeropuerto Tengo que conquistar esto Luego tengo que conquistar el aeropuerto Ese lo tengo que conquistar No puedo dejar que tengan más sitios para invocar Invocar Traer de esas porquerías No van a tener mucho dinero comparado conmigo Tengo que jugármela bien para matar La mayor cantidad de aviones posibles Ir conquistando poquito a poco Poquito a poco Pero Vamos a ir muy bien Eso sí Nos van a costar muchos turnos hacer todo esto Así que Voy a tener que hacer Muchos cortes para esto Lo más seguro es que hago un Salto de 15 días O algo así No sé si me sirve No sirve de nada conseguir estos Estas cosas, ¿no? Solo sirve para conseguir ¿Cómo se dice? ¿Por qué no desembarqué? Ah, y tengo que ir de un puesto a otro, ¿no? Ok A ver Para desembarcar Tengo que venir sí o sí en un puerto Sí, ¿no? De puerta a puerto tengo que ir De puerta a... Tendría que venir a este, de hecho Por lógica, sí Tendría que ir a ese Sí Tendría que ahorrar Para ir al aeropuerto De allá arriba Y una vez en ese sitio Ya conquistó la zona De los aviones Y ya tengo aviones Eso sí Esos otros aviones de ahí Ya me van a joder vivo Listo No pueden avanzar más de aquí Ni yo puedo avanzar más de aquí De hecho yo puedo avanzar más De hecho yo puedo avanzar mucho más Esta es mi línea final Esa es mi línea final Y voy a sacar Otro carguero Voy a moverme ahí Voy a tratar de conquistar Y sin más Tengo que aprovecharme Que las fragatas Tienen mucha distancia Para empezar a matar Los aviones En el siguiente turno Se me van a acercar Hasta aquí no más O quizás No se acerquen siquiera Todo depende y depende Eso sí No tengo mucha distancia A partir de aquí Y estos hijos de mil Se pueden acercar mucho A mi soldadito Solo acerqué uno Eso es lo que más me bajó Tengo que haber sacado Más cargueros Rápido Pero bueno Sigo Trata de sacar Ahí cosas No sé Qué tal te va Esto es por turno Yo no me acordaba Que esta cosa Se funcionara así Bueno si es en ese caso Yo estaba seguro Que esto era a distancia Pero si en este caso No es a distancia No me queda de otra Que Hacer este movimiento así Y despejar Total sé que los helicópteros No tienen mucha oportunidad Contra las fragatas Así que me despreocupo Invado aquí Y descargo Ahora sí Lo que sí voy a hacer Eh Saco un lanzamiento Sí Podría De hecho lo voy a hacer Y sacar un artillero Me sale seis mil Ahí Voy a desocuparme Ah que hijo de mil Este tiene acceso A esta zona Nah Pero bueno Voy a conquistar Y tratar de mantenerme aquí Así que A partir de aquí Ya lo corto Y Pasan unos días Ok Como pueden comprobar Estos malditos aviones Empezaron aviones Ojo Aviones Nada que ver Ok Estas malditas cosas Empezaron a atacarme Y Lamentablemente Ya perdí Una fragata Que era súper importante No perderla Pero no pasa nada ¿Qué se lo hace? Ahora solamente Me queda moverme Poco a poco Y ver si hay suerte Tengo que quedarme con esta fuerza De aquí Conquistar un poco Y no me queda nada más Para hacer Siguiente turno Será A ver si hay suerte Ok Yo en este punto Voy a activar El superpoder Porque Le quita vida Le quita Gasolina A las unidades A las enemigas Les resta movilidad Este es perfecto Para mí ¿Por qué? Porque ahora Puedo despreocuparme Que no vaya a haber Tanto movimiento Ahora van a tardar En llegar hasta aquí Quiero que no Quiero que lleguen aquí Así que lo que voy a hacer Es esperar un poco más Un poquito más Y acá hice Una fragata Esta fragata La voy a llevar para aquí Voy a tratar de empezar A disparar A todas las unidades enemigas El problema de los cruceros Estos Solo son buenos Con aviones Y submarinos Lo bueno de ellos Es que me van a ayudar Proficialmente con eso Ahora Aquí ya he conquistado Aquí estoy conquistando ahora Solo tengo que esperar Pacientemente A que el enemigo No pueda conquistar Lo que sigue Esto va a costar Va a costar un poquito Sobre todo porque Esas tropas Esas tropas No pasa nada Voy a poder conquistar Igual El problema Es que me faltan Unidades De ataque Ahí Ahora lo que voy a hacer Es Poner esta aquí Tiene mucho daño ¿No? Bueno Mucha zona de daño El error también Que cometí Es no llevar rápido Estas cosas aquí Se supone que tenía Que haber traído unidades Pero no las traje Así que lamentablemente Perdí mucho tiempo Voy con eso Voy a llevar esta aquí Esto ya es Una pérdida Para ellos Porque mato rápido Las unidades aéreas Voy a tratar de conquistar esto En el siguiente turno Y voy a estar pendiente Si me salen unidades aéreas Toda unidad Las unidades aéreas Se las tengo controladas Aparentemente Lo que tengo que llevar Es esto Para las unidades simples Esto también Lo voy a empezar a acercar Necesito Conquistar Y para conquistar Voy a empezar a llevar Tanques Un tanque ahí Me servirá conquistar aquí también De momento Así Rápido Porque no puedo conquistar Esta zona De momento Porque No Veo que no lo voy a poder hacer Así que Mínimo voy a conseguir Esto y esto Y eso ya va a ser Un puntazo No Este ya lo alcanza Por cierto Si Ya con esto voy a derromper Ese coche En el siguiente turno Ok Esta es la base De resistencia Ahora solo voy a empezar A mover Unidades aéreas Por este lado Voy a flanquear Voy a flanquear Con los helicópteros A full A full full Que de hecho Me convendría Llevar a este soldado Tratar de conquistar aquí Y se empieza a sacar Unidades aéreas Sabes como Este tipo Me ha estado sacando Helicópteros Una y otra vez Pero los mato Únicamente con las fragatas Tengo dos fragatas Y las fragatas Las suelo dejar aquí Para que tengan Un poco más de defensa Luego las vuelvo a poner aquí Y las recupero Y mayormente El tonto Saca enemigos Saca helicópteros aquí Sacó como tres helicópteros aquí Y sacó dos de aquí Se los destruye a los dos Y ya con eso No pudo sacar más unidades No pudo sacar Más unidades Literalmente Y esta fragata Está aquí defendiendo Cada vez que avance El enemigo Voy a matar con esto Así que eso me da punto No importa si me matan Los soldados Que dejé ahí de momento Porque Se puede Se puede remontar No obstante Voy a terminar De conquistar Esto Si No hacía tanta falta Que lo conquiste Realmente Pero Era necesario Diría yo Ah y estoy sacando Varios tanques Tiene Todos tanquesitos Tienen esos De ahí Pero es necesario Poco a poco Voy a mover todo esto Y ya voy a tener Oportunidad De cambiar todo Pero de momento Tengo que aguantarme Así Así que Voy a hacer un poco Más de resistencia Ok El tipo Empezó a avanzar Con todo Pero yo también Estoy avanzando Ahora ya Puedo ahí venir Aquí Empiezo a atacar 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 Y le termino Reventando Todo El tonto me empezó A atacar las unidades Que yo tenía aquí Usando toda su maquinaria Y toda su maquinaria Ya la termino hundiendo Con mi propia maquinaria Así que Mal por él Bien por mí Básicamente dice Que pique el anzuelo Ahora solo tengo que mover Esto por aquí Adiós Adiós Encima esta unidad Precisamente Es una que puede hacer Mucho daño A ver A ver A ver Descargar Sacó más unidades Ahí sacó un helicóptero Pero No pasa nada No obstante Yo tengo mis propios Helicópteros Que Voy a empezar A mover Por aquí Más precisamente Este aquí Wow Tiene mucha defensa Ahí No importa Porque también Tengo un bombardero Y con esto Uff Voy a hacer unos destrozos Hermosos Voy a Entrarle Por este lado Lo que sí Tengo que tener mucho ojo Porque estos ya no matan De una Los helicópteros Pero bueno Mmm ¿Qué más faltaría Por mover? Nada Estoy bien ahí Ok Este Este prefiero Que consiga Por lo menos Un exacto De vida Para mandarlo aquí Y empezar a conquistar Así que bueno Pasamos turno Mmm Ok Seguimos bien Seguimos resistiendo Le tenemos cruzado No puede avanzar Está gastando recursos Haciendo aviones Está perdiendo el tiempo No consigue recursos Aquí ya me invadió Pero Poniendo una unidad Ya sabemos que no Sacan más unidades extra Ya con esto Ya podemos Hacer lo nuestro Ala El soldado que iba a poner En el lado enemigo No llegué a ponerlo ahí Preferí ponerlo aquí Y empezar a volver A conquistar esta zona Porque Me dejó Bastante trastocado Este tipo Así que voy a empezar A moverme De esta forma Y voy a avanzar Con los tanques Porque el enemigo Ya no tiene unidades Prácticamente Así que Es un poco Jajas Ya el combate No es tan complicado Solo hay que saber Distribuir Hay que jugar mucho Con los cargueros Yo tuve que haber traído Unos más soldados Aquí Tuve que haber traído Un soldado Y un tanque Rápido Así tal cual Y empezar a conquistar Rápidamente Aquí Por lo menos Estos dos edificios Y después aquí Pero bueno Con los aviones Ya me despreocupo El siguiente turno El siguiente turno Que se suba ahí El siguiente turno Se va a subir ahí Eso Hicópteros No hay mucho Que el enemigo Pueda hacer Realmente Únicamente Tratar de atacarme Pero ¿Tracarme con qué? No tiene nada Había un tanque ahí No lo había visto Ah No pasa nada Tengo la zona Muy controlada Está retrociendo Porque sabe Que puedo atacarlo Tendría que llevar Más tanques No necesariamente Con que mueva Esta fragata Me basta Y me sobra Y con que este tipo Se mueva Y empiece a conquistar Por aquí También basta Tengo demasiados Soldados aquí Como para retroceder Así sin más Es más Voy a poner este aquí Este tanque No pasa nada No me lo pueden atacar No lo pueden atacar No lo pueden atacar Por lo tanto Ya me despreocupo No lo pueden atacar Porque yo voy a Dedicarme a romper Este de aquí Poco a poco Voy a mover esto Voy a romper Este de aquí Otro desperdicio De dinero Por parte del equipo Del enemigo Digo Solo puedo mover Esto aquí Perfecto Esto retrocede Súbete Bien Conquista Un otro tanquecito más Porque si puedo Y por este lado Voy a empezar a mandar Unos par de aviones Unos pares No muchos Se está guareciendo El tipo en su zona Nomás Pero bueno No puede hacer Nada No tiene unidades Usa la especial Pero la especial No me va a hacer nada Tampoco Así que Sigue perdiendo El tiempo técnicamente Voy a terminar Inundado todo De unidades aéreas Me parece Para ocupar más lugar Pero para eso Tendría que conquistar Otra tropa De él Seguramente Voy a tratar De hundir A este Vamos Lo tengo dominado Ya el tipo No importa Cuanto se esfuerce Esto ya es mío Una vez pasó El bombardero Ya es Obliterar Al enemigo Ya empiezo A invadir A zona enemiga Ya está No sé si ganar Por conquistar Por dominar O por matar todo Creo que voy a ganar Por matar todo Creo Mala jugada No tuve que haber Movido eso ahí Voy a sacar El bombardero Me quedo sin dinero No pasa nada Me servirá conquistar aquí Más que conquistar Los edificios Un dado caso Un dado caso Pararle Pararle Encima me quedé Con poca energía Ahí Que junte energía Vamos a destruirlo Voy a aguantarme Al siguiente turno Para usar el especial mío Por si acaso Llega a sacar Más unidades Eh, sí Guardar datos No pasa nada Quiero ver Qué hace el enemigo No puede hacer Mucho más Que avanzar Poco a poco Pero si no Retrocede Las unidades Que mismamente Se está estorbando A sí mismo Ahora Sí voy a usar El super Esperger Vamos Tifón No se puede mover bien Les quita gas Se debilita Hermoso Y aquí Empiezo a conquistar Lo mato Lo tengo que matar Ya con un 80% Ahí ya perdió Dos unidades Acá ya pierde otra Yo me puedo mover A poco No puedo hacer nada Más que aguantarse El tipo Mientras yo voy con Mis aviones A reventarle Y creo que voy A obliterar O sea Matar todas Sus unidades No voy a matar A ese avión Por una cuestión Simple Si lo mato Capaz me sacan Otro helicóptero Justo ahí En la boca No quiero Pero Tomando en cuenta Que por ahí Me lo saca abajo Voy a arriesgarme Me voy a arriesgar A que vas aquí abajo Y esto no puede hacer Nada contra mí Así que voy a Aprovechar para Dispararle A las tropas De aquí Tengo esta aquí Así que No me preocuparé ¿Lo mato? Si lo mato Prefiero matarlo Ahora Total Mis helicópteros No pueden hacer nada Avanzo No voy a avanzar Con ese nomás Prefiero avanzar Con este Porque no le pueden Disparar A los aviones Y esto Va a ser Un juego Simple Muy bien ¿Qué saco ahora Por este lado? No sé Qué sacar Así tal cual No tengo nada más Para sacar Mover No nada Así que Voy a avanzar Un par de turnos De acuerdo Estoy a punto de ganarle Solamente Termino de destruir Las poquísimas unidades Que tiene Ya le bloqueé Aquí para generar Aquí para generar No le bloqueé Las salidas de aviones Porque tarda mucho Y prefiero Que salgan aviones Tipo aquí Para así yo También cubrir Y que no pueda hacer nada No obstante Creo que tendría que sacar Estos aquí Para hacer la cosa más rápida Voy a usar estos Para bombardear Bombardeo uno Bombardeo dos ¿Cuántas unidades Unidades enemigas quedan? No quedan nada Quedan estas pocas Ya fue Ya está Ya gané Solo tengo que terminar De matar Ah Me quedó ese ahí Ahí A ver Cuarenta y uno Mmm A ver si A uno Pero ya está Abajo Listo Obliterado Todos muertos Eh Costó un poquito Pero pudo ser peor Unidades navales Rependiendo fuerza aérea Increíble Parece que he subestimado A mi oponente Pero esto todavía No ha terminado La única batalla Que tengo que ganar Es la final La vas a perder Amigo mío El enemigo está El enemigo se está Retirando De todas las frentes Parece que hemos ganado De alguna forma Así que he venido Para nada Eh Águila ¿Has venido Para ayudar? Oí que el enemigo Tenía principalmente Unidades aéreas Dejé el frente Bajo el mando De segundo oficial Pero parece Que no había motivo Para preocuparse He tenido suerte Ha sido más que suerte ¿Y eso? Drake Eres una estratega De primera Deberías creer Más en ti mismo ¿Te das cuenta De que has derrotado Un ejército De unidades aéreas? No es nada Que tú o Jess No habréis hecho Igualmente No creo que A lo mejor Es tu humildad Lo que la gente Encuentra tan atractivo De acuerdo Rango S Ah claro Tiene sentido Lo tuve muy dominado 26 días Eso sí El tiempo Ahí hay Me quedaría La última misión Y vamos bien de tiempo Así que nos queda Suficiente Como para hacer esta La mitalla final Se acerca Destruye la tubería De la fanca Destruye la tubería Como siempre Señor Enemí Señor El enemigo Ha terminado De establecer Su CG De campo Hemos llegado A esto Acorralados En nuestra propia fábrica Y a este Como le pongo La voz Ma Eri Aquí Mi señor Sun Sun se llama Explícate El enemigo Ha derrotado A tus miserables Compañeros Y aquí Estás Encogido Como un perro Con el rabo Entre las piernas No se Trata de poner Voz de Lo que sea Protege mi fábrica A cualquier precio Si vayas No conocerás La paz Ni el perdón Perro Perro Esa frase Si Mi señor Esa frase Dios mio Perro Ahí Con calzador Empezate a atacar La fábrica En cuanto estemos listos ¿Crees que podemos Hacer esto solos? Parece que Black Hole Está reuniendo Todas sus tropas Esta guerra No terminará Hasta que no Destruyamos Esa fábrica Si no lo hacemos Nosotros Nadie lo hará Eso no es Exactamente Cierto Comandante Kenbey Si unimos Nuestras fuerzas Y luchamos Como uno solo Nuestras posibilidades De victoria Aumentarán ¿No es así Neil? Si Nosotros también Aprender Nosotros también Queremos ayudar Blue Moon No puede enviar soldados Pero debemos Todo su apoyo Entiendo Esta guerra Es de todos Juntos Seremos invencibles Liberaremos Green Gear Y ahora Tengo que elegir Pero dame algo de información A ver Drake no lo voy a usar mucho Jess Jess ¿Qué era lo que hacía? Aumenta el rango de movimiento Un espacio Aumenta la potencia de disparos Recibe munición Incombustible Eh Ojo Aumenta el rango de movimiento De sus unidades Vehículos Dos espacios Así como la potencia ofensiva Y recibe munición Incombustible Tres unidades A ver Si tuviese que elegir Soy más de unidades aéreas Sinceramente Así que voy a Tomar a Ayla Eh Puedo elegir también aquí Andy Este cura sus unidades A Kenbey no lo voy a usar Porque es muy Muy gastoso Max Buenos tanques Muy buenos tanques Pero Max Que pueda reparar todo Sammy puede conquistar rápido Pero no sé Cómo suceden las unidades A ver Aumenta el rango de visión Despacio Muchas de las unidades Enemigas ocultas En bosques Arrecifes Y áreas estériles Bueno El rango de visión Sube un espacio Puede ver en bosques Arrecifes Y todos los contratos Son mucho más fuertes No me sirve No me sirve mucho Sensei Activo para dice Eh Sube la capacidad Ofensiva de los helicópteros Aparece en unidades De infantería 1.2 De una decisión Eso es Ese es muy bueno Este es bueno Para poblar rápido Voy a ir con dos unidades Aéreas Es que me da una segunda oportunidad Así Dos aéreas Y una Ok Me voy a llevar Una unidad Que me permite hacer Dos turnos Por más que no me dé Tanta potencia Las máquinas de águila Se mueven Dos turnos Y aumentan potencia Y defensa Después con Eh Andy Puedo curarme Después con Sensei Puedo multiplicar Todas mis unidades Por cada edificio libre Eso es Demasiado Así que voy a Sobrepoblar Todo Ya es la hora Creo que las unidades aéreas Fuerán Con ventaja Estamos a cargo De la campaña de tierra Yuhuu Estoy listo El OG enemigo Parece un tipo duro Pero se le ve Venir a la legua Y voy a ver Por su punto débil Ok Este mapa es gigantesco Tengo la máxima Ventaja Por aquí A ver ¿Cómo hago para ver El mapa Entero Entero Bueno Ya sé Cómo voy a conquistar Ahí Voy a conquistar A esto Tiene muy poco Terreno No tengo unidades Aéreas No me tocan Unidades aéreas Fuck ¿Dónde hay un Para sacar Unidades aéreas? Arriba de todo A ver Uff Bueno Tengo que sacar De acuerdo Esto va a tardar mucho Y va a ser un millar De cortes Lo que voy a hacer Es empezar a conquistar Aquí Lo más rápido posible Voy a sacar Helicópteros Para No No me hacen falta Helicópteros No si Un helicóptero Voy a sacar Un helicóptero Voy a hacerlo Me va a ser útil Voy a sacar Helicóptero No voy a poder Conquistar Estas zonas Voy a tratar De conquistar Las zonas Detrás La fábrica Aquí van a ser enemigos Constantemente Pero constante Constantemente Me imagino que Toda esta zona La cubrirá El cañón ese Eh, sí Guarda datos actuales Qué cagada Sensei no tiene Para sacar unidades Y Andy va perfecto La verdad Ok Con Andy Con Andy Voy a moverme Hasta aquí Ok Estrategia Robar Esto de aquí Atrás Con Andy Voy a robar Eso con Andy Y Ya de paso Llego a robar Esto con Andy Le pongo Algo que golpea A distancia Rompo esto Tengo terreno libre Sí Sí, sí Sí, sí Sí Se puede Ok Tengo que sacar Rápido Un carguero Un carguero Me va a costar Mucho Conseguir un carguero Me va a costar Demasiado Conseguir Ese maldito carguero Y este maldito ¿Cuántas unidades Puedes sacar? Bastantes Tiene más edificios Que yo Este va a empezar A conquistar aquí Y con este Me voy a mover ¿A qué punto Me podría mover? No puedo moverme A demasiados sitios Ah, este cañón Ocupa toda esta zona O sea que todo esto Está libre Bueno Creo que Voy a llevar Voy a llevar A este Todo por debajo Y voy a conquistar aquí También voy a Empezar a sacar Más unidades Voy a sacar Uno de estos Porque me va a hacer Farta más adelante Si o si Y termino Mi turno Voy a llevar Ese allá Este voy a llevar Abajo Voy a sacar Uno de estos Y voy a Guardar Voy a sacar Otro más Y del siguiente turno Voy a sacar Un tanque Para defender Día 21 Me he estado Desplazando Más que nada Con el Equipo rojo Para atacar Como ven Toda esta zona Es del equipo verde Luego rojo Lo dispersé Con varias unidades Soldados por aquí Unos para Por aquí Traté de conquistar Este Y en el momento Que conquisté Esta zona Empecé a soltar Un montón Pero un montón De mini tanques O sea Los tanques normales No Tanques normal Si De tanques normales Y estos Artilleros A full Pero a full Full Y empecé A conquistar Poco a poco Toda esta zona Y con estos Tanques Con estos Morteros Son morteros ¿No? Artillería Es o morteros Yo le digo morteros Siempre Ah Artillería Es Bueno Con las artillerías Empecé y destruí Este cañón Luego conquisté Este edificio Me desplacé Me desplacé Me desplacé Y estoy cortando Todo el camino A las unidades Que está sacando Este tipo aquí También saqué Tuve que sacar Unidades Antiaéreas Acá saqué Uno de misil Este misil Lo protegí un montón Para tratar de que Destruya todos los helicópteros Y aviones Que me estaba sacando Desde abajo Desde aquí Saqué puros Helicópteros Puros 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 Helicópteros Los cuales Usé para destruir Lasca los cañones Y seguir avanzando Por aquí También Abajo Ahora mismo Estoy sacando Aviones Como pueden ver De hecho Ah no Team rojo En el siguiente turno Con el amarillo Estuve sacando Unidades Con barcos Para traerlos Hasta aquí Y conquistar rápido Aquí Y ahora estoy Conquistando aquí Para sacar aviones Desde ese punto Pero también Los desvíe uno Para conquistar esta zona Y conquisté Un edificio verde Porque si Para que me sirva Para repostear Más soldados Ahora voy a tratar De conquistar Algunos de estos edificios Con los verdes Que tengo por aquí También saqué casas Con este de aquí Saqué unos Varios casas Para destruir Los edificios Los Las avionetas Helicópteros De hecho El hijo de mil Me sacó casas Para hacerme contra Mis helicópteros verdes Así que Los empecé A usar Para eso mismo Básicamente Esa ha sido Mi táctica Resistir Y avanzar Pasito a pasito Y ahora Tengo que empezar A destruir Esto que tengo Por aquí Te explico Mi estrategia Porque alguno Lo va a necesitar Básicamente Te conviene resistir Con el equipo rojo Te conviene resistir Todo ataque Con el equipo rojo Y después De eso Después De eso Recién Ir Y atacar Con Equipo rojo Mayor ataque De resistencia Equipo verde Fuerza era Equipo amarillo Tratar de dominar Las zonas Rápidamente Y evitar que el enemigo Se adueñe de todo Uh Llegó hasta ahí También saqué Unas par de artillería Unas par de cosas Con el equipo verde Pero no No han llegado a atacar Siquiera todavía Así que Bueno Ya así eso Lo más seguro Es que pierda unidades Aquí en este punto exacto Pero no No pasa nada De hecho Voy a hacer pasar Esta artillería De aquí Lo voy a hacer pasar Este aquí Este tanque Lo voy a hacer pasar Ahí Este está perfecto Así como está Tendría que sacar Más cosas Con este Voy a sacar Más lanzamisiles Más que otra cosa Necesito daño A distancia En ese punto Y Pasamos con el equipo Amarillo Ah Con el equipo amarillo Estoy Saqué una fragata Con las unidades amarillas Estoy más que nada Conquistando esta zona A ver Me descubrí algo Que estas cosas Aparentemente Puedes llevar dos unidades No me había dado cuenta De haber sabido eso Mucho antes ¿Sabes cuántas unidades Hubiese sacado Hace rato ya? Ah Fragata Listo Abajo Voy a llevar esto Al fondo ¿Lo puedo subirme? ¿En serio? Ah Bueno Voy a sacar Un lanzamisiles Voy a empezar A hacerle daño Ahí Voy a poner esto Aquí Descargar Descargar Por no saber Eso ¿Sabes cuánto Tiempo perdí? Desprende Un montón De tiempo Lo bueno es que Esos cañones Ahora pueden disparar A un enemigo A la vez Así que Listo Algo Ahora que pienso Puedes sacar También unidades Aquí Ahí está Y no sé Si me queda Algo para mover Del amarillo La verdad Ah Si me queda Para mover Aquí Y estos Los tengo que llevar Para ese lado Tengo que conquistar Un poquito Con el amarillo Pero el amarillo Básicamente No me ha estado Siendo muy útil Si me ha servido Para flanquear Al enemigo Pero Ahora conquistar Esto Más de una vez Con tantas unidades Me he mareado Y no he conquistado Este Lo pude haber conquistado Hace más de 6 movimientos 6 movimientos Pero me he quedado Dormido en los laureles Y no lo he hecho Pero bueno Ahora después de esto Tengo que empezar A movilizar Un poco más Mis tropas Pero ya está Ahora tengo que avanzar aquí Y romper esa cañería Pero el problema de eso Es que este Me va a estar disparando Así que tengo que llevar Un lanzacohetes Por allá No obstante Que le toque al enemigo Ok Aquí tengo un problema El hijo de mil Me sacó un submarino Cuando la morillo No sé si voy a llegar A poner el submarino Lo bueno es que el submarino Es débil A esta A la fragata Le puedo matar Con la fragata Que pensándolo bien Yo tendría que sacar Otra fragata Pero del verde Por si acaso Me sería muy útil Ah, este mil Se estaba escapando Con el verde No me costó Mucho sacar Lo de Que me dé más movimientos Pero bueno Ahora ¿Por qué? Supuestamente puedes unir Unidades Para tener más vidas Pero no lo estoy haciendo Por un motivo muy simple No quiero más vida Quiero tener unidades Que sirvan para bloquear El enemigo Ahí está Eso es importante Que avance ese ahí Estas unidades Si las voy a juntar Porque me estorban Más que otra cosa A ver ¿Qué unidades Tengo para mover? Ese es uno Y este es otro Lo malo es que Este tipo Tienen la habilidad De atacar Con el super especial Eso es lo único Malo que yo le veo Tengo que ponerme A posición Para derrotar Ese caza Que tiene Dando vueltas Por ahí No creo que pueda Hacer nada Con este sujeto Aquí No Duro que pueda Ah Puedo hacer esto Porque aquí Hay muchas Unidades De las cuales Puedo sacar provecho Y disparar Yo diría Que el tiro Más provechoso Es este Así Ahí está Y tendría Que sacar Alguna cosa Pero Me convendría Ahorrar Realmente Bueno Siguiente turno Bien Con el Con el Team rojo Tengo que Tratar De asegurarme Tengo que Asegurarme La muerte De las Unidades Enemigas Realmente Hice mal Tuve que haber Disparado Con las Unidades Traseras Tengo que ver Si puedo Disparar No No puedo Técnicamente Puedo mover Este Ahí Así por lo menos Cubro un poquito Más de terreno Y ahora ¿Cuál tiene más Posibilidad De hacer daño? Este Este tiene más Posibilidad De hacerle daño Es mejor Para las unidades De soldados Y ahora Voy a aprovechar Para mover Esta Hasta aquí No me conviene Del todo Hacer eso Me conviene Acercarlos Sí Pero hasta ahí No más Creo que Esto Los voy A juntar Y aquí Voy a terminar De conquistar Ah Ya sé Cómo No es Tendría Que sacar Esto Tendría Que sacar Perfecto Vamos a sacar Una fragata Vamos a mover El submarino Sumergido Ahí tendría Que sacar Aviones Aquí No Del amarillo Ah bueno No importa Eso ya Y el verde Se queda Tal cual Está Menos Estas unidades Que las voy A empezar A mover Y hacer Algo De daño Me equivoqué Tenía que haberle Disparado Al lanzamisiles Aunque sea Despejo Camino Despejo Camino Ah Todavía no puedo Mover Esas unidades Claro Bueno Mínimamente Voy a ir A destruir Esto Y lo voy a agarrar Con un movimiento De pinza Es que realmente Lo que tengo que hacer Ahora es Empezar a hacer daño A estas unidades Por esta parte Nomás Tengo que Entrarle Como sea Estoy a nada Algo es algo Pero estas unidades Aéreas Se me están a punto De caer Al piso Literal Tengo que sacar Mejores cosas Ya De momento Vamos bien Como vamos Vamos a empezar A sacar unos par De barcos Y ya veremos Después Equipo rojo Esa fragata Quedó ahí Ah no Este ya no me vi Equipo rojo Es Nada que ver Ok Poder de nivel 1 Mega reparación Maravilloso Fuego Primero Armas a distancia Las armas A distancia Primero Y Primero que nada Contra El Tanque Híbrido Hay que asegurarse De caer Con esta cosa Bien Caído Avanzamos No va a caer Puede que si caiga Con esto A ver Si Ahora si Y listo Ya empezamos a entrar Le reentramos Ya Ya está Ya conseguimos Entrar Ahora solo es cuestión De eliminar poco a poco Las unidades Porque El tema mío Es que yo tenía Las unidades mías Encerradas Pero ahora Uff Ahora ya me despejo El camino Ya la avanzo De una forma Mirá Mirá como entra Mirá como entran Mirá como van entrando Eso es todo Ahora está Perdidísimo Ahora si voy a hacer Un daño de verdad Y con este justo Tengo para Dispararle Y caerle Con un avión Perfecto Maravilloso Bien 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 Me gusta Me gusta Ahora ya puedo Avanzar Tranquilamente Ya puedo Avanzar Tranquilamente Estas unidades Ya es acomodar Poco a poco Ok Resulta ser Que la forma Indicada Para ganar Esta partida Era mover Tomar esta zona Poner lanzas misiles Aquí Proteger esta zona A ver Como lo puedo explicar Mejor La idea era Pasar Retener Aquí Conquistar Conquistar Todo alrededor En forma de U Destruir esto Y entrarles por aquí Con lanzamisiles Porque recordemos Que hay que romper Esto únicamente Y solo había que hacer eso Solo había que romper eso Y nada más Así que estuve perdiendo El tiempo A full Estamos en el día Ya 30 Traté de avanzar Y avanzar Y avanzar Y avancé Bastante bien Un tema Es ese Solo había que Destruir Eso Y ya está Así que lo que voy a hacer Ahora es Ritmo Rato Pasarme Ya esta escena Día 31 Lo único que voy a hacer es A ver que lo pienso Vamos a usar ese Superpoder Esto solo me da poder En los helicópteros Y me permite Aparecer Unidades Mecánicas Si solo me hace Aparecer soldados Con bazookas De nivel 9 Y una ligera Mejora Táctica No más Creo Si Los helicópteros Son los que mejoran Su daño A ver Vamos a comprobar Si mejoran Bastante el daño Pero bueno Se me había dado Que sensei Es bueno Para hacer Respawn De soldados Y demás Pero hasta ahí Queda Vamos a ponerle fin Pasamos Al turno Del enemigo Y ya En el siguiente turno Rompemos Esa Tubería Por fin Como ven Estuve tratando De tapar Estas islas Para que no me saque Más aviones En medio del mapa Estoy tratando De Con estos barcos Fragatas Helicópteros Interrumpiera aquí Para que no me sacaba No me sacara Ningún submarino Y nada Eso que me rompa Los aviones También Se iba a sacar Casas Bombarderos He sacado Un montón de eso Unidades Únicamente Me centré Mucho en la fuerza De los rojos Tuve que haber sacado Más verdes Y conquistar rápido Esto con los Barcos cargueros Pero bueno Y aparte que no sabía Que los barcos cargueros Podían llevar Dos unidades Nunca me di cuenta Jamás de eso Pero bueno ¿Es esto el fin? Señor ¿Cuáles son vuestras órdenes? Haced lo que queráis ¿Y usted señor? ¿No estaréis pensando En caer con la Fábrica? ¡Idiota! Puedes que Estrugar sea importante Pero no tengo Ningún deseo De morir con él Ahora vete Si quieres salvar Tu pellego Debes hacerlo Tú mismo Sí señor Hasta pronto señor Heme aquí En una situación En la que nunca Esperé verme envuelto Aunque he sobrevivido Y si existe la vida Existe la oportunidad Hemos capturado La fábrica ¿Y el OG enemigo? Desapareció justo Cuando nos hicimos Con la fábrica Vaya Buen trabajo Soldado Gracias señora Por fin ha terminado Ahora la paz Volverá A gringir Me alegro ¿Eh? ¿Qué es seco? ¿Ah? ¿Seco? ¿Me alegro? Creí que estarías Más Ilusionado Estoy No te creas Pero es que Quiero echar una siesta Estoy destrozado Enhorabuena Por la victoria Como aliados vuestros Estamos muy contentos No lo habíamos conseguido Sin vuestra ayuda En nombre del pueblo De Gringir Os doy las gracias Solo por esta vez Ya merece la pena El viaje Tienes razón Ahora Comandante Águila Creo que es consciente De la situación Si Era uno terminado Correcto Ya sabes a donde Lleva la tubería A menos que derrotemos A Black Hole En su propio territorio La guerra nunca terminará Parece que la cosa Se pone cada vez Más complicada No es que el combate Que acabamos de presenciar Fuera un juego de niños Sea quien sea el enemigo No perderemos Victoria Gente Y ahora tenemos Y ahora tenemos Y esa es una misión Que la hice Como al carajo Velocidad Bien Que raro Para mi fue muy lento Luego la de la potencia Y técnica baja También No muchos puntos No es mi mejor combate Ahora A por reducto enemigo ¿Caso un reducto? Y ahora gente Nos queda El último sitio Black Hole Ahora gente Vamos a dejar esto Por aquí Tenemos Las cuatro naciones Liberadas Solo queda Aplastar Al enemigo final Gente Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbete al canal Si les gustó Abajo Con inscripción del material Como siempre Mi Wattpad Para que me lea Facebook Para que me ve mi directo TikTok Para que me desplujo más Mi programa de grabación Du record de pasión Mobile WDPC Tendrán también Como siempre Dos links Uno que les llevará Al programa Quiero jugar Y el otro link Sobre a este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Advance War 2 Black Hole Racing Mañana Episodio Final Final Y supongo yo Que solo es Este el combate final Porque es una sola nación No está partida Por zonas Como estas Supongo que será Acabar con esto Una sola última misión Y se terminó todo Supongo yo A no ser que haya Una cosa extra Pero bueno Me voy a centrar En jugar Solo esta partida Así que Sin más que decir Así ya me despedí Prácticamente Bueno Vean mi historia de reproducción Donde tengo todos los videos Que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Por último Pero no es importante Recuerden gente Ni dudar los juegos Al máximo Y que nos veremos En un siguiente video Bye